El patrimonio histórico, cultural de nuestra ciudad para nosotros es fundamental. Lo venimos planteando desde el año 2011. Afortunadamente nos nutrimos de distintos trabajos que se hicieron en el mismo sentido allá por el 99 una ordenanza, en el 2011 también otra. Y bueno, lo que estamos haciendo es poner en vigencia, trabajando en pos de implementar esto de los centros históricos, el patrimonio histórico, las instituciones, porque evidentemente hay que llevar a la práctica las ordenanzas. Y uno plantea algo muy simple, que está en una bisagra, que hay un límite cada vez más difuso donde deja de ser el pueblo interior que todos añoramos y todos queremos y pasa a tener características más de ciudad con urbano. Una de las cuestiones donde uno advierte esto es justamente con las cuestiones que tienen que ver con el patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad. En ese sentido nosotros planteamos la necesidad de avanzar y de trabajar intensamente por esto, porque tiene que ver con la identidad de nuestra ciudad, tiene que ver con la idiosincrasia, tiene que ver con resguardar el espacio público. Uno advierte una gran contaminación visual. También vamos a estar trabajando y vamos a estar con un pedido de informe con el Poder Ejecutivo, que advierte ya, digamos, frente a la plaza, como pasó en otra oportunidad, de pantallas. Digo, ya hay una pantalla que no pasó, que no pasó por el Consejo Deliberante, que debe pasar por el Consejo Deliberante. Entonces, esto tiene que ver con la economía de nuestro pueblo. Y que uno entiende que la función del Consejo Deliberante es esencial, es la de preservar, la de cuidar el espacio público. ¡Gracias!